¡Arpa Maestro! No se escucha ayer cantar del mismito cardenal, del carrao y del cubiro, mi cuatricuantristas y de la arpa con las marapas sonan tristes melodías. Florentino no sabía que a la música llanera mucho cariño le falta. Florentino no sabía que a la música llanera mucho cariño le falta. Florentino no sabía que a la música llanera mucho cariño le falta. Florentino no sabía que a la música llanera mucho cariño le falta. que mora nuestra folclor enseñamos a los niños en la escuela que mi folclor vale la pena